Música 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 Eyyy, los de los de los hasta en nuevo Yo soy Mike y aquí estamos Una nueva carrera de GTA Online COOL Migo, porque salgo yo en la pantalla Espera que no os enfoco, vale chicos COOL Esparta RAPTOR Y TIMBA Y aparezco el primero Porque el juego lo quiere, el juego quiere que gane yo Y vas a acabar ultimo Bueno eso lo veremos RAPTOR De los TIMBA De los TIMBA Vale, a ver, os aviso chavales Esta carrera tiene un poco de todo Vale, hay una parte así de carrera acrobática Que es esta, habrá un poquito de parkour Un poquito de subirse a las paredes Eh, no lo hemos jugado ninguno ninguna vez Y, y os vais a ir masis fuera No, no, el karma El karma, el karma chaval ¿Dónde está? ¿Dónde está Raptor? ¿Alguien ha visto a Raptor? Se había perdido un reptil ¡Está adelante! Esparta, esparta, vamos a hacer TIM ¡Rebufo, rebufo, rebufo! Los de atrás nos vamos a ir pillando el rebufo El rebufo como os explicamos a la gente que sea nueva ¡Pero si va de espaldas! ¡Jajajajajaja! ¡Bueena! ¡Nos vemos! Vale, vale, pasa, pasa que te pillo el rebufo Para explicarle a la gente lo que es El rebufo es algo así como que el coche de adelante corta el viento Y entonces te hace un túnel Por el cual tu puedes pasar Aprovechándote de ese camino Espera, ¿lo ves ahí las líneas? Y entonces acelero y corro más Y le puedo empujar a... ¡SPARTA! Me salí ¡Adiós! Me salí ¡Más calabrería y más carrera! ¡Sucia! ¡Adiós! Creía, creía que si yo me creía técnico ¡Eh! Pues si eres tú la última Ah, vale, la última va a timba Como siempre sabéis que hemos traído a timba Para no quedar yo último ¡Eh! ¡No vale! Y agarradte para no pararse con todos Una pregunta ¿Vosotros frenáis en las curvas? ¡Nunca soy Toretto! Yo creo que desde que ahora que empiezo a frenar Me va mejor en la vida Es justo porque va a esto recto siempre ¡Exacto! Va a esto recto Es que... ¿Cómo? ¿Cómo? Que nunca para Nunca va parado Men, 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 men Ay, cruzame, cruzame, cruzame No, pero... Ah, pero que me estás viendo por los retomisores Te estoy viendo Solo estamos nosotros, eh Se han salido de la carretera a timba Ah, no, y tanto Vamos por ahí, atrás May, pasa que somos compañeros Somos como que no te pases No, 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 no Que no me peguen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh! Yo voy por la derecha, por la derecha Una No, no, no Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Vale, vale Espada, a la E3 A la E3 A la E3 A ver, a ver, a ver Voy a ir por... Yo te sigo, ve tú delante Te sigo el trazo, te sigo el trazo Joder Nos va a costar más de lo que pensaba esto, eh ¡Eh! ¡Lo he conseguido, papus! ¡No! ¡Yo también! ¡Yo también! Me he salido, me he salido ¿Cómo se hace eso? A ver... Tienes que... Ir por la rampa Dejar a que sus coches se incline ¡No! ¡Buena, buenarda! A ver, a ver, necesito un maestro Mike, Mike, mira arriba ¿Eh? ¿Cómo? Que no puedo verte, estás muy arriba No veo, no veo nada No sé quién es el que está cayendo ¡Yo! ¡Me ha tirado raptor! A ver... A ver, no, cuidado ¡Oh, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Más a la izquierda, no! No, 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 no Era lo que estabas haciendo Pero más a la izquierda Y más rápido, ¿no? Y más rápido Más de todo A ver, no, no Lo voy a poner en primera persona Así controlo ¿En serio? Pero si no puedes en tercera, inútil Bueno, te miro Pues eso, en primera persona Mira, 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 vas a flipar Vas a flipar Pero que es por el otro camino No veo, no veo, no veo ¡Oh! ¡Ya sé qué está pasando! ¡Hay que ir a vuelta! ¡Parta, puedes ir conmigo y te sigo! Vale, vale, vale Estoy, estoy A ver Mike, sígueme Sígueme los pasos Timbas, Timbas Sígueme, sígueme a mí Tienes que ser mi sombra ¡Va, va, va! Cadena, 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 cadena Y raptor, raptor se ha pasado a primera, ¿no? ¡Raptor baja del cielo! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Raptor-sama! Ahí está nuestro ángel ¡Perfecto! Vale, vale A ver, vamos Tienes que ser mi sombra, Mike ¡Ay, mi sombra! ¡Ahora, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Soy tu sombra, papu! ¡Soy tu sombra! ¡Jajaja! ¡Digo! ¡Gracias yo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mi sombra, mi sombra! ¡Vamos con velocidad, con velocidad! ¡Con velocidad! ¡Yii! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Te sigo, papu! ¡Te sigo! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡He caído en el suelo, bro! ¡Mike, otra vez! ¡Pero si estáis siguiendo lo que hacía, lo te ve exactamente igual! ¡Espira! ¡Viva ahí! ¿Por qué ahí? ¡Si ha caído de morro! ¡Jajaja! ¡Dres diamantitos más tarde! Entra bien y toquecitos a la... ¡Toquecitos, toquecitos, toquecitos, toquecitos! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tengo, papu! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, papu! ¡Lo tengo, papu! ¡No, no lo tengo! ¡Si lo tengo! ¡Si lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, papu! ¡Quítate! ¡Me deja de pillar el chepoy! ¡No! 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 ¡Era demasiado bueno para ser verdad! ¿Le esperamos o no? ¡Yo! ¡No! ¡Vámonos! ¡Esta ha sido mi especialidad! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Ya veo que estoy derrapando! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ya me he dado cuenta! ¡Me he dado cuenta! ¡Me he dado cuenta! ¡Vale! ¡Pero sé cómo se hace! ¡Lo sé! ¡No sé! ¡Este es facilardo! ¡Eh, Mike! ¡Si no te haces esto! ¡El otro era fácil! ¡Y mira lo que me ha costado! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Hay que ir todo el rato con la rueda girada hacia izquierda! ¡Exacto! ¡Sí, sí, sí! ¡Tienes que tenga ahí el volante! ¡Vale! 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 ¡Llego! ¡Llego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Por qué voy en tercer lugar? ¡Porque tienes dos tíos delante! ¡La próxima vez traigo a Timba dos veces! ¡Quiero ir segundo! ¡Quiero ir segundo! ¡Que es mi vídeo, papus! ¡Llego, eh! ¡Lo tienes! ¡Lo estoy haciendo muy bien! ¡Sí, sí! ¡Estoy orgulloso de mí mismo y mi conducción! ¡Grande! ¡Grande! ¡Uh! ¡Bueno, compadrete Esparta! ¡Obre! ¡Siento decirte que hay un nuevo líder en esta carrera! ¡Orgulloso de no ir tercero ni de ir segundo! ¡Orgulloso de ir segundo! ¡No! 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 ¡…Pobre Timba, el Timba sigue intentando! ¡Ey! Que pedo, que hay tráfico! ¡Que hay conches aquí! ¡Es que pedo! ¡Que hay conches! ¡Me he chocaao! ¡Vale! ¡Vale! ¡Adiós pringao! ¡Voy! ¡Síbr illustration! ¡No! ¡¿No para tu bello, Peñar! ¡Yla y tenga tu bello de Epic! ¡OOO! ¡Que barco! ¡ Premier! ¡Que pedo! Raptor, Raptor va con estilo propio Mira hacia atrás y de repente veo un coche dando vueltas ¿Qué tal no va a hacer un mortal? Ay no, aquí no se puede No te dejan hacer mortales, eh Ahí como barreras de lentitud Claro, claro, claro Minecraft, estamos pisando Pisando las ruedas Pues no veas tú como Oh tú, que carretera superfina Esta es mi especialidad Tengo mucho equilibrio ¿Y por qué? Ahí vamos ¿Por qué no me dejan saltar? Yo quiero hacer un mortal, tío No sé, pero esto ha sido un mortal con los realtigantes No sé cómo A ver, a ver, por aquí, por aquí con cuidado Con cuidado, con cuidado, Mike Con cuidado ¿Dónde está Sparta? Mike, te dejan de pillar un poco más de velocidad Que no, que no, que no, te digo yo que no A ver si te voy a adelantar Que es porque es puesta arriba, ahora lo que tú tardas en subir Yo estoy aquí alejándome de ti No, 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 no Por mirar hacia atrás, papu Y vosotros por qué nos caéis Si estáis jugando mientras conducís Malardooo Malardo de vosotros os voy a dar vuelta Voy a hacer un mortal Si hago un mortal, si hago un mortal Me dejáis adelantaros Exacto, si hacéis un mortal te dejo Lo he hecho, lo he hecho He hecho en medio, he hecho en medio Casi, casi He hecho en medio Mike Crack, nos vemos Espera, 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 hay que ganar con él en la cara Hay que ganar con él en la cara No, 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 espera, espera, espera Mike Crack, nos vemos ¿Qué? Pero se ha dicho espera, rata Pero se ha dicho espera No, si te parece Si te parece Rata ¿Qué tal va todo, Timba? Ya casi me lo paso Si, ya, 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 lo veo Grande, Timba Grande, Timba A ver, puedo ver desde otra perspectiva Voy a asistirte, estoy asistiendo, Timba Vale, vale, asisteme, asisteme Se la acabó Que buena asistencia Es que lo primero he ganado Si Completamente limpio A ver, siempre A ver, no te voy a decir ganame Te voy a decir espera Mira, mira como Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si queréis que os vamos a traer GTA, carreritas Y obstáculos Y parkour Después dejo un buen like Y nos vemos en la próxima Hasta luego por hoy Hasta luego 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 Hasta luego